Yo creo que, Katy, una de las temáticas comunes, de los puntos comunes entre todas las mujeres multitask tiene que ver muchas veces con el tiempo que uno tiene para preparar su alimento y para comer. Cuando ya están sin estar en cuarentena, en el encierro, cuando están trabajando afuera, el tiempo que hay de horario de almuerzo para poder alimentarse y volver rápidamente a sus labores. Y bueno, ahora que hemos estado en casa trabajando, yo sé que le ha pasado a muchas mujeres lo que le pasó a mí, que fue cuando supimos que íbamos a estar en casa con home office y con homeschooling, uno dijo, ya, voy a tener más tiempo porque como no hay que salir y de un lugar a otro, qué sé yo, y no, el opuesto, porque una demanda tremenda de actividades, de cosas que hacer en la casa y obviamente siguió igual o peor el tema de hacer todo corriendo, incluso preparar el almuerzo, porque el tener que cocinar y tener las labores en la casa, que los niños, que ayudar con el estudio, que trabajar, que responder a la demanda del trabajo, entonces tampoco fue así como mucho tiempo para organizarse y para poder preparar las comidas y también para comer tranquilamente. Entonces, hable un poquito a todas esas mujeres hermosas que han pasado por esas dificultades también en este periodo sobre el almuerzo rápido y también muchas veces el sustituir una comida por un sándwich, por una merienda. Claro. Como tú bien dices, Bili, principalmente ahí va en la planificación, que de repente es como el principal problema que tenemos, como el organizarnos, de repente pensamos, nos anunciamos el día anterior en, ay, ¿qué voy a cocinar mañana? O me acuerdo que mi mamá siempre me preguntaba, niño, ¿qué quieren comer mañana? Y al final somos tres hermanos y era como, oye, todo caótico porque todos queríamos comer cosas distintas. Entonces, ahí va la planificación. Yo principalmente a los pacientes siempre les recomiendo eso, como hacer una planificación semanal de las comidas y así también organizar las compras. Así se hace también mucho más fácil. Y el tema del sándwich, de repente uno también piensa que un sándwich es poco saludable, pero no es así. Un sándwich puede ser muy saludable y te salva, te saca de apuros, puede ser siempre con ingredientes saludables, estas meriendas, tener frutos secos, yogurt, frutas, jaleas, que de repente te salvan cuando tienes poco tiempo para comer y hay que saciar esa hambre. Sí. Es cosa también como de a partir del momento que vas teniendo mayor conciencia de lo que necesitas, de los alimentos que son buenos para uno.